Nosotros venimos realizando la colonia de vacaciones para adultos mayores. Estamos hablando de gente a partir de 55 años en adelante. Ambos sexos, por supuesto. Y bueno, los invitamos a que puedan este año. Vamos a tener en dos lugares, vamos a dar la posibilidad de que la comunidad tenga dos posibilidades. Una va a ser la Plaza de los Bomberos y la otra en el Club Náutico. Como para que la gente de los lugares más cercanos se puedan justamente acercar a compartir la actividad y que todos tengan la posibilidad de hacerlo y que no sea un impedimento la distancia. Entonces, en la Plaza de Bomberos vamos a estar de 7 a 9 de la mañana, los días lunes y miércoles. Y en el Club Náutico, martes, jueves y viernes, también de 7 a 9 de la mañana, elegimos ese horario por una cuestión de fresco, de que estén más cómodos y que puedan hacer, no tener problemas con esos calores que a mucha gente lo afectan. Los requisitos, simplemente cuando el mismo día que empecemos, que va a ser el 8 de enero, ese mismo día se les va a entregar una planillita que van a cumplimentar en el término de la semana y la misma planilla de inscripción a la colonia, tiene ya impresa su fichita médica que va a completar un médico para que nos quedemos tranquilos de que está en condiciones de participar de la actividad. La actividad es acorde a la edad, por supuesto, o sea que no es abrumadora, pero siempre tenemos la precaución de tener en cuenta que hay gente mayor y que, bueno, tiene que estar controlada en salud. Las actividades, como siempre, recreativas, predeportivas, hemos incluido este año actividades predeportivas y, bueno, más que nada recreativas en Colonia, para que empiecen el día de una forma saludable, moviéndose con energía y, bueno, tengan la posibilidad de encontrarse todos los días con su gente y pasar un buen momento y, bueno, un buen verano. Cuando hablamos de los dos lugares, estamos planteando que existe la posibilidad de ir a uno, a otro o a ambos, ¿cierto? Si hay gente que puede ir al Club Náutico y también desea ir a la Plaza de Bomberos, ningún problema, la colonia entonces se extendería a cinco días para esas personas. O sea, se puede elegir o pueden optar por practicar todos los días esa actividad al aire libre con el equipo que tenemos en Deportes, el profesor Jorge Pérez y en febrero se integraría la profesora Fernanda Cepeda. Así que, bueno, los invitamos a agregar, como siempre digo, calidad a la vida a través de la dinámica, del ejercicio, de la vida saludable, al aire libre y el único propósito que perseguimos es la salud. Por último, nada, aquellos que estén interesados, acercarse directamente a los lugares donde se van a dar las actividades. Si alguno necesita algún tipo de información más, que concurra a la dirección de deportes, nos ofrecen. Y nada, a disfrutar y a pasar un buen verano, que parece que viene caluroso, moviéndose y consiguiendo un poco más de bienestar y de salud para todos. Así que, muchas gracias.